La información que vamos a dar a continuación, continuando con el tema de internet que hace momentos tocábamos aquí en el programa. El aprendido por captar menores de edad vía Facebook fue liberado de manera irrestricta. Vamos a la nota. Samuel Montaño Galarza, de 30 años, fue puesto ante un juez cautelar la tarde de este miércoles. La juez Isis Jusiniano decidió dejarlo en libertad, ya que aparentemente se vulneró los derechos del imputado durante su aprehensión. La flagrancia dice tácitamente de que es cuando está en la intención de cometer el delito o está, digamos, con la persona en el momento del delito. Sí, evidentemente estuvo en el momento de cometer el delito, pero estuvo porque hubo una vulneración en cuanto al Facebook. ¿Para qué? Para que la muchachita pueda encontrarse con él, ¿no? Entonces, digamos, esos mecanismos no son correctos. Y la ley dice que no pueden ser vulnerados los derechos, así sea un delincuente o no lo sea. Yo como defensa de la víctima le puedo decir que para mí sí hay un delito y sí debería haberse lo aprendido. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchas personas que están por encima, ¿no? Y que están, digamos, muchas niñas que pueden correr lo mismo. Porque imagínense hace 30 días que estaba, digamos, mediante el Facebook diciéndole que le presente cosas de, o sea, fotos pornográficas. A una niña de 16 años y tiene 30, ¿no? Pero esa no es la opinión de la juez y eso hay que respetar. Le ha llamado por el Facebook, quiero pagar, este, venga a trabajar, no quiere trabajar, no quiere ganar, le voy a pagar mil bolivianos. ¿A cambio de qué? A cambio, no, por trabajo le dice. Y cuando ya fue, se le dice, no, es que vamos a llamar clientes, de que aquí vas a ganar más. Ahí calladita quedó ella, impotente, indignada, que no podemos hacer nada a la justicia. Es injusticia, por favor, no sé, no sabemos a dónde, si hay la adolescencia, niño y del menor. Todo eso hay, hay, pero no, no se, no se presenta. Las investigaciones en torno al delito de tráfico de personas con fines de explotación laboral seguirán su curso. El imputado deberá presentarse ante el Ministerio Público cada vez que la fiscal lo requiera. Siete de la mañana con treinta y un minutos en todo Bolivia, vamos a contarles que el Banco Visa ha lanzado la decimoquinta versión de un concurso de periodismo nacional especializado en banca. Son cuatro categorías y a continuación en esta nota... Son cuatro categorías y a continuación...